El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús Te adoramos, te adoramos Señor, te exaltamos Vamos a adorarle, vamos a decirle que Él es el amor de nuestra vida Dígale conmigo, el sol de mi mañana eres tú, la canción de mi alma eres tú Adórele, adórele, el tesoro más grande eres tú, Señor Jesús Te amamos, te amamos Cristo El amor de mi vida eres tú El sol de mi mañana eres tú La canción de mi alma eres tú El tesoro más grande eres tú La canción de mi alma eres tú El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús Dígale conmigo, el amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Cántale a Él El sol de mi mañana eres tú, la canción de mi alma eres tú El tesoro más grande eres tú La canción de mi alma eres tú El tesoro más grande eres tú La canción de mi alma, la canción de mi alma eres tú Te amamos Espíritu Santo Te amamos Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo Yeshua Amasía, eres nuestro Rey Eterno Te amamos El tesoro más grande eres tú La canción de mi alma, la canción de mi alma eres tú Te adoramos, te adoramos Tú eres nuestro tesoro, eres tú Esa perla de gran valor La canción de mi alma eres tú El tesoro más grande eres tú Señor Jesús Tú eres digno Señor, tú eres digno Oh maravilloso Dios Dios nos deleitamos adorándote Nos deleitamos Señor Reconociendo tu grandeza Señor Tú eres digno, digno, digno Oh Señor gracias, gracias Maravilloso Dios Maravilloso Señor Grande y omnipotente tú eres Señor Así es, deleitese en Jehová Dios poderoso, Rey victorioso Él está sentado en autoridad Él gobierna sobre todo principado Sobre todo imperio Ante ti Toda rodilla se doblará Y confesará Que tú eres Señor Para gloria de tu nombre Mi Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos Digno, digno Señor Dios poderoso Rey victorioso Sentado en autoridad Gobierna sobre todo Él gobierna sobre todo imperio Aleluya Ante ti Toda rodilla se doblará Y confesará Que tú eres Señor Para gloria de tu nombre Mi Dios Oh gloria a Dios Gloria a Dios Te adoramos Señor En esta hora Madre Santo Te exaltamos Señor Tú eres Dios grande Tú eres Dios poderoso Tú eres Dios excelso Señor Todos nosotros Señor Estamos altamente agradecidos Con tu presencia en nuestras vidas Estamos muy agradecidos Porque tú nos llamaste Al reino de los cielos Tú nos sacaste de las tinieblas Y nos trajiste A la luz admirable de Cristo Gracias amado Dios Porque nos has dicho Que somos reyes y sacerdotes Has dicho que somos Embajadores de Cristo Nos has dicho que somos La sal de la tierra La luz del mundo En esta hora Señor Bendecimos tu nombre Te glorificamos Dios mío Presentamos en este momento Señor en tu altar A cada uno de los hermanos Que están en la iglesia Cristo reina Y a los hermanos Que nos están viendo En el canal de Facebook Y en el canal de YouTube Gracias amado Dios Por este momento Por cada uno de los caballeros Cada una de las damas De los jóvenes Señor De los niños Que están Padre Santo Orando en este momento Con nosotros Te pedimos Dios mío Por todas las personas Que están enfermas Te pedimos por las ciudades Dios mío Donde el número de enfermos Ha aumentado Señor Ayuda a cada A cada ciudadano Ayuda a cada individuo Dios mío En el nombre poderoso De Cristo Jesús Levanta el sistema inmunológico Levanta el sistema circulatorio Señor Ayuda a tu pueblo Señor Aquellos puedan Señor Recibir sanidad y medicina De parte tuya Ayúdenme mis hermanos En este momento A declarar esa palabra De sanidad A enviar esa palabra De sanidad Enviamos la palabra De sanidad A las diferentes ciudades En el nombre poderoso De Cristo Jesús Estamos declarando Que por la resurrección De Cristo Hay personas En este momento Que están siendo sanadas Que están siendo Dios mío Levantadas Están siendo Dadas de alta De las clínicas De los hospitales Aún los que están En sus casas Señor Aún los que están Padeciendo de un dolor De un malestar En esta hora Levántalos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Ayúdalos Padre Santo Gracias Señor Porque tú vas A levantar A tu pueblo Tú no vas a permitir Que nadie muera Señor De este virus Este virus Señor Está quemado Con el poder Del fuego Del Espíritu Santo Quemamos este virus En el nombre poderoso De Cristo Jesús Ayuda Señor A cada caballero A cada dama Señor Para que todos Podamos comer bien Para que todos Podamos Señor Hacer caso Señor Aún a los que nos han Dicho nuestras abuelas Señor Padre Santo Gracias Gracias Señor Porque ahora mismo Le quitamos la autoridad Que tiene este virus Sobre las personas Que están enfermas En el nombre poderoso De Cristo Jesús Te damos gracias Dios mío Porque la sangre De Cristo Jesús Tiene poder Y se sigue derramando Sobre las vidas En el nombre poderoso De Cristo Jesús Sana también A los que están Enfermos de sida Los que están Enfermos de cáncer Los que tienen Problemas de artritis Dios mío Los que tienen Problemas Señor De los pulmones En el nombre De Cristo Jesús En esta hora Señor Aún yo te pido Por las damas Que están embarazadas Señor Para que tú guardes A los bebés En su vientre Que tú sanes Dios mío A estos bebés Que los médicos Han dicho Que vienen con problemas En el nombre De Cristo Jesús Oramos por los niños Oramos por los bebés Para que tú los guardes Te pedimos Amado Dios Y yo les pido Mis hermanos Que me ayuden Me ayuden a orar Por todos los niños Señor Que están secuestrados Por todos los niños Dios mío Que están siendo Abusados Y maltratados En esta hora Atamos de manos Y pies A toda gente mala Toda gente perversa Todo espíritu maligno Que está haciéndole daño A los niños En el nombre poderoso De Cristo Jesús Libera a los que están Secuestrados Libera a los que están Siendo Dios mío Maltratados Padre En el nombre De Cristo Jesús Yo te pido Señor Por provisión Para mis hermanos Que mis hermanos Puedan tener Alimento En sus casas Que tú suplas Lo que a ellos Les falta Conforma tus riquezas En gloria Oramos también Por los ancianos Que están solos Que están abandonados Señor gracias Porque tú vas a mover A los cristianos Que están alrededor De ellos Para que los visiten Para que les lleven Alimentos Señor En esta hora Yo te pido Que despierten Nuestro espíritu Que despierten Nuestra conciencia Dios mío Para ayudar Al prójimo Dios En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Aleluya Démosle ese aplauso A Dios Démosle ese aplauso Con fuerza Con ganas Dios está Con nosotros Dios está Con ustedes También Podemos sentarnos Mis hermanos Bendiciones Para todos Los que vinieron En esta hora Bendiciones Bendiciones Saludamos también A todos los hermanos De la iglesia Cristo Reina Que nos están viendo Por el Facebook Live Y también Por el canal De YouTube Que Dios Me los bendiga A todos Los esperamos Ya el presidente Abrió las iglesias Los esperamos Por acá Gloria a Dios Dio la orden Para que las iglesias Fueran abiertas Queremos saludar También a los amigos Queremos saludar A las amigas Y queremos saludar A los amigos De los amigos Que no conocemos Pero que sabemos Que alguien lo invitó A usted Para estar en esta clase Del reino de los cielos Gloria a Dios Saludamos también A la familia Es importante Un saludo para ellos A los colegas Que sé que también Nos están viendo Y muchas gracias Por el tiempo Que ustedes están invirtiendo Ahí en su casa No vaya a estar cocinando No vaya a estar ahora Sirviendo comida Siéntese tranquilito Y dedíquese a escuchar De la prosperidad De la prosperidad Que hay un afán Que me quedó Y me quedó aquella persona Que me hizo un favor Oh señor Se quedó aquel amigo No Yo le estoy hablando A todo el mundo Y ya hablé con la hermana Casandra Para que ella nos ayude A traducir Las 24 clases Que llevamos Al inglés Quiere decir que Ustedes Los que hablan inglés Van a poder Escuchar las mismas clases En inglés Gloria a Dios Y queremos Que toda nuestra familia Entra al reino De los cielos Y aún la gente Que no conocemos Aún la gente Que no conocemos Porque la gran tribulación Va a ser algo Muy terrible Y aunque usted Aunque usted Se vaya con Jesucristo Usted no va a estar tranquilo Porque usted sabe Que alguien que usted amaba Se quedó Por negligencia Por pereza Por terquedad Por lo que sea Entonces La Biblia dice En alguna parte En los evangelios Dice Y aquellos Que no quieran entrar Al reino de los cielos Fórzalos a entrar Fórzalos a entrar ¿Qué significa Forzar a una persona? Significa Que usted va a hacer Lo que sea Pero usted lo va a traer Agarrado de las mechas Para el reino de los cielos ¿Verdad? Como uno diría En Nicaragua Y en El Salvador Agárrelo de las mechas Y tráigalo Al reino de los cielos Pero traiga A sus amigos Miren Y algo que yo les digo Yo sé que hay muchas personas Que nos están viendo Que son católicos Y para los católicos También El reino de los cielos Está abierto Amén Para todos Para todos Porque el Señor Jesucristo Él vino a morir Por toda la humanidad Gloria a Dios Entonces Vamos a empezar Con nuestras preguntas Vamos a ver Cuántos de ustedes Van a saber hoy Las respuestas Y esto Ya estamos empezando Unos nuevos temas Hermana Casandra Ya son nuevos Entonces La primera pregunta es Debido a la norma estricta Del matrimonio Hasta que la muerte O la fornicación Los separe Los discípulos pensaban Que no convenía casarse Oigan esta pregunta ¿Cuál fue la respuesta De nuestro rey A este comentario? Bueno Entonces vamos a irnos A Mateo Capítulo 19 Quiere decir Que nuestro rey Está hablando Acerca del matrimonio Y los discípulos Les pareció Muy difícil Esa relación matrimonial Y ellos decían Entonces es mejor No casarse Entonces vamos a ver Qué respondió Nuestro rey A ellos ¿Cuántos de ustedes Tienen Mateo 19? Ya lo tienen Gloria a Dios Ustedes son muy rápidos Vamos a leer Desde el versículo 3 Al versículo 12 Dice Aconteció Perdón Entonces vinieron A él los fariseos Tentándole Y diciéndole ¿Es lícito al hombre Repudiar a su mujer Por cualquier causa? Él respondiendo Les dijo ¿No han leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo? Y dijo Por esto El hombre dejará Padre y madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Así que no son Llamas dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe El hombre Le dijeron ¿Por qué Mandó Moisés Dar carta de divorcio Y repudiarla? Él les dijo Por la dureza De su corazón Moisés Les permitió Repudiar a sus mujeres Más Al principio No fue así Yo les digo Que cualquiera Que repudia A su mujer Salvo Escuchen Salvo Por causa De fornicación Y se casa Con otra Adultera Y el que se casa Con la repudiada Adultera Le dijeron Sus discípulos Si así es La condición Del hombre Con su mujer No conviene Casarse Miren lo que Los discípulos La conclusión Que ellos tienen Y nuestro rey Les dice Entonces Él les dijo No todos Son capaces De recibir esto Sino aquellos A quienes Es dado Que es lo que Nuestro rey Dijo Que no todos Eran capaces De recibir esto Nuestro rey Le está diciendo A los discípulos Que no todas Las personas Pueden tomar La decisión De no casarse No todas Porque Muchas personas Toman la decisión De no casarse Pero entonces Ellos están En pecado Si o no Están en fornicación Y están con una Con una pareja Un año Y entonces pelean Y se van Y se unen Con otra Se juntan Como dicen Así Comúnmente Las personas Se juntan Con otra persona Y con esa persona Están siete años Y no les combino Y se separan Y se juntan Con otra persona El Señor No quiere eso El Señor Está hablando Dice No todos Son capaces De recibir esto Sino aquellos A quienes es dado Hay eunucos Que nacieron Así del vientre De su madre Y hay eunucos Que son hechos Eunucos Por los hombres Y hay eunucos Que así mismo Se hicieron eunucos Por causa Del reino De los cielos El que sea capaz De recibir esto Que lo reciba A mí me parece A veces Que nuestro Rey Jesucristo Él habla De una manera A veces difícil De entender Porque En este versículo Es como un trabalengua ¿Verdad? Ahí hablan De tres situaciones La primera situación Quiero decirles Quienes son los eunucos Los eunucos Son aquellas personas Que por ejemplo El eunuco Trabaja con un rey Entonces el rey Decide Que este eunuco Que esta persona No se case Ni tenga relaciones Entonces Lo operan Y lo privan De cualquier deseo sexual Por decirlo De esta manera Entonces Hay eunucos Que nacieron así Del vientre De su madre Hay personas Que nacieron Con el don De continencia Hay personas Que no les interesa Tener novio No les interesa Casarse No les interesa Nada Que viven Como si fueran ángeles Precioso No están preocupados En esa vida Íntima Esos son los eunucos Que nacieron así Del vientre De su madre Hay otros eunucos Que son hechos Eunucos Por los hombres Pero esta parte Es muy delicada Porque ustedes saben Que muchas personas De la religión tradicional Deciden no casarse Las monjas Y los sacerdotes Pero ustedes saben Todo el escándalo Que hubo Y que todavía hay Con la pedofilia ¿Verdad? Entonces Yo pienso Que ninguna persona Puede ser eunuco Porque un hombre Le dice que lo sea Pienso que eso Debe venir De parte de Dios Y dice la otra Y hay eunucos Que así mismo Se hicieron eunucos Por causa Del reino De los cielos ¿Quién se hizo eunuco Por causa Del reino De los cielos? ¿Cuántos se acuerdan De Saulo de Tarso? Saulo de Tarso Que después El Señor Le cambió el nombre Por el apóstol Pablo Él se hizo eunuco Por causa Del reino De los cielos ¿Qué significa esto? Quiere decir Que él decidió No tocar mujer Él decidió No mirar A una mujer Con deseos Como hay algunos hombres Que ven a una mujer Y la miran Y la ven linda Y la vuelven a mirar ¿Cuánto les ha pasado A los caballeros? Y las mujeres También coquetas Se ponen ropa Apretada Es ropa sensual Para que las miren Hay que cuidar A los hombres De la iglesia Los hombres De la iglesia Algunos están casados Otros están solteros Otros están divorciados Y nosotras las mujeres Siempre debemos vestirnos Como mujeres santas Para no despertar En ellos Pobrecitos Esos deseos feos Porque la Biblia dice Que cuando el hombre Mira a una mujer Con deseo Dice que ya el pobre Adulteró Y lo mismo la mujer Si nosotras miramos A un hombre Que Oh, que hombre No, mira Si tú vas a decir Algo a ese hombre Mejor habla con Dios ¿Verdad? Porque también adulteramos Cuando miramos a un hombre Y lo deseamos Que Dios nos guarde Entonces Nuestro Rey Jesucristo Nos está diciendo A los jóvenes A los adultos Que están en edad Y para casarse Que es bueno el matrimonio Que es bueno el matrimonio Que dice En el versículo En el versículo 5 Dice Por esto el hombre Dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Y a mí me gusta esta parte Porque en nuestros países En Centroamérica En El Salvador En Guatemala En Colombia ¿Qué es lo que hacen las mamás? Las mamás dicen Ay, mijo Si te casas Aquí tienes un cuarto Aquí puedes traer a tu esposa Yo les digo A las damas cristianas Nunca se vayan a vivir Con la suegra Nunca Y a los jóvenes A los hombres cristianos No se vayan a vivir Con la suegra Porque eso va a traer Un problema Grandísimo Más grande Que las dos torres Que cuando las destruyeron Entonces Dios quiere Que cuando el hombre Decida casarse Con una Con su dama Que él también Tenga en su bolsillo La renta De su cuarto De su apartamento ¿Cuánto usted va a tener? Yo no sé cuánto Va a pagar usted en la renta 300 dólares 500 dólares Pero usted no puede inventar Que se va a casar Y se va a llevar a su mujer A vivir con su mamá O con su papá Porque eso no le agrada a Dios Y ahí hay serios problemas Gloria a Dios Y ya algunos de nosotros Hemos cometido esos errores Por ignorancia Porque no hay dinero Entonces las mamás dicen Ay no Hay que traerlo para acá Para que él Aquí se queda un año Y entonces aquí ahorra Y de aquí sale A comprar su apartamento Mentira Va a haber peleas Todos los días Créanmelo Porque es así Ya yo lo he vivido Ya yo lo he vivido Gloria a Dios Entonces dice Que ya no son más dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separa el hombre Entonces quiere decir Que esto es un misterio Porque nosotros vemos A dos personas Vemos al hermano Inmer Y vemos a Jacqueline Que están casados Gloria a Dios Y vemos a dos personas Pero no hay dos Hay uno solo Por eso las parejas De la iglesia Cuando cumple años La mujer Yo lo felicito a los dos Y cuando cumple años El hombre Yo lo felicito a los dos Porque los dos Están de cumpleaños Porque son una sola carne Entonces El matrimonio Es necesario Para hacer la voluntad De Dios De fructificar Y multiplicarnos Pero hay algunas personas Que nacieron con el don De continencia Es decir Pueden estar sin casarse Y no ofenden a Dios A estos también Se les llama eunucos Otros se hacen eunucos Por causa del reino De los cielos Para servir al Señor Ese fue el caso Del apóstol Pablo Que nunca se casó Pero es importante saber Que entre los cristianos No se les prohíbe Casarse a la gente En otras religiones Si deben estar solteros Yo no tengo el don De continencia Yo no soy eunuco Así que para claridad De todos Gloria a Dios Bueno Segunda pregunta Dice En Mateo 5.48 Nuestro Padre Celestial Desea que nosotros Seamos perfectos Mateo 5.48 Vamos a leerlo Un momentico Mateo 5.48 Dice Sed ustedes perfecto Como su Padre Que está en los cielos Es perfecto Que quiere Dios Que usted sea perfecto Y no se sienta mal Porque la gente Lo ofenda Y le diga Ay no Pero es que tú Tú eres una persona Piqui Tú eres una persona Muy Muy estricta Eres una persona Muy perfeccionista No deje que la gente Diga lo que ellos quieran Usted sea Perfecto Como su Padre es perfecto Dice ¿Qué debemos hacer Para ser perfectos? Para heredar La vida eterna Y para tener Tesoros en el cielo Hay un versículo Que agrupa los tres ¿Qué debemos hacer Para ser perfectos? Primero Para heredar Para heredar La vida eterna Y para tener Tesoros en el cielo Esas tres Están en un versículo Y es Mateo 19 Versículo del 16 En adelante Gloria a Dios Dice ¿Cuántos lo tienen? Ahí están ustedes En Mateo 19 16 Entonces vino uno Y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener vida eterna? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Si no es uno Dios Mas si quieres entrar En la vida Guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? Jesús le dijo No matarás No adulterarás No hurtarás No dirás Falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo El joven le dijo Todo esto He guardado Desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo Oigan esto Vamos a repetirlo todo Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven Y sígueme Gloria a Dios Oyendo el joven Esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Entonces miren Que nosotros No le prestamos atención A la palabra Nosotros Nos hacemos los locos Oh el señor dijo Que había que vender todo Y dárselo a los pobres No pero yo sigo Con mis Con mis casas Yo sigo con mis vehículos Yo sigo con todo Yo voy a ayudar A los pobres El Espíritu Santo Me decía Hace rato Hace rato Que a través De este grupo Que nos están viendo Por el Facebook Y por el YouTube Y de ustedes Que nosotros Y yo siempre lo he dicho Que ayudemos a las personas ¿Verdad? Yo el domingo decía Que de la ropa Que usted no se ha comprado En estos tres meses De los zapatos Que no se ha comprado Y las carteras Que no se ha comprado Ese dinero Déselo a alguien Déselo a una persona Que no tiene Para comer Y allí las personas Que nos están viendo Me gustaría Hacer un ejercicio Bien lindo Yo sé que a Dios Le va a agradar Que ustedes Los que nos están viendo Si usted tiene dinero Si usted tiene algo Que usted pueda donar Déjemelo saber Y si usted conoce A alguien Que no tiene Para comer esta semana Mándeme un mensaje Por el interno O si lo quiere publicar Ahí que todo el mundo Lo vea Bueno Allá usted ¿Verdad? Pero yo sugiero Que me lo mande Por el interno Y diga Mira Mi vecina Es madre soltera Tiene siete hijos Y no está trabajando Y no tiene comida ¿Qué vamos a hacer? Los de la iglesia Cristo reina Ustedes me van a ayudar Y vamos a llamar A nuestros amigos Y les vamos a pedir Que nos regalen Treinta dólares Treinta dólares No es nada ¿Cierto? Aquí no es nada Eso se lo gana Una persona Se lo ganan Algunos en una hora Y en media hora Se lo ganan otros Y en quince minutos Otros Gloria a Dios Entonces con esos Treinta dólares Que les vamos a pedir A nuestros amigos Nosotros vamos a Yo quiero poner Un número de personas ¿Qué les parece a ustedes? Quince personas ¿Les parece bien? Quince personas Amén Gloria a Dios Tienen que apoyarme Porque vamos a ayudar A quince personas Por eso yo les decía A los hermanos De la iglesia Cristo Reina Que enviaran este link A su familia En Honduras A su familia En El Salvador A su familia En Nicaragua A su familia En Guatemala En México En Venezuela En Trinidad y Tobago Tenemos alguien En Trinidad y Tobago Entonces Porque también En El Salvador Hay personas necesitadas Y si ellos Nos están viendo Ellos van a poner En el mensaje Pastora Yo necesito Otra persona Puede decir Pastora Mi tía necesita Entonces vamos a ayudar A quince personas Y yo voy a buscar Cinco personas más Para que sean veinte Eso lo vamos a hacer Esta semana Si Dios quiere Porque aquí lo dice Y esto a mí Me impresiona Lo que dice el Señor Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y dale a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven y sígueme El Señor quiere Que nosotros Nos despojemos De lo material Que no estemos pendientes De lo material Gloria A Dios Aleluya ¿A cuánto le gusta Esa idea? Amén Gloria a Dios Entonces Tercera pregunta Cuando nuestro rey Digo en Mateo Que es más fácil Que un camello Que es más fácil Pasar un camello Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino De los cielos ¿A qué se refiere Este ojo De la aguja? Vamos a leerlo En Mateo Diecinueve Veintitrés Al veintiséis Entonces Jesús dijo A sus discípulos De cierto Les digo Que difícilmente Entrará un rico En el reino De los cielos Otra vez Les digo Que es más fácil Pasar un camello Por el ojo Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino De Dios Fíjense ustedes Que en ese pasaje Él Menciona El reino De los cielos Y el reino De Dios O sea que En los dos En los dos Es difícil Que un rico Entre Entonces vamos a ver Quienes son los ricos Hay muchas personas Que nos están viendo Y muchas personas Que están aquí Que son ricos Que son ricos Si usted se pone a pensar Como usted vivía Hace Veinte años Como usted vivía Hace quince años Como usted vivía Hace cuarenta años Como yo vivía Hace cincuenta años Me voy a dar cuenta Que Dios nos ha bendecido Si o no Dios nos ha bendecido Y aunque usted diga Que usted no es rico La gente pobre Que vive en casas De madera Y casas de cartón Y casas de plástico De lata Lo ven a usted Como una persona rica Y una persona millonaria Sobre todo cuando se sube En ese carro precioso Si o no Entonces nosotros somos ricos Pero nosotros Entramos al reino De los cielos ¿Saben por qué? Porque no tenemos Nuestro corazón Puesto en las riquezas Si o no Exactamente Entonces las personas Que son pobres 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 Casas de dinero Son aquellas personas Que viven Por ejemplo Les llaman Invasiones Quiere decir Que ellos no son dueños De la tierra Ellos se robaron Esa tierra Entraron ahí de noche Pusieron un metro Sacaron ahí un área Y ahí construyeron Su casita de De bareque Esas son gente pobre Ellos te miran Y me miran a mí Y dicen Oh mira Esa pastora Tiene dinero Mira que linda Siempre está Con su ropa Y lo ven a uno Como gente rica Pero nosotros Decidimos Entrar al reino De los cielos Y decidimos No poner nuestro corazón En la riqueza ¿Si o no? Entonces Cuando él dice Que es difícil Que primero Pasa un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Entra al reino De los cielos ¿A qué se refiere esto? Miren En Jerusalén Jerusalén es una ciudad Amurallada Y en su centro De operaciones Esta muralla Tiene varias puertas Tiene como doce puertas ¿Verdad? Y Muchas de estas puertas Se usaban para el comercio Quiere decir Que eran puertas grandotas Ellos las abrían Y por ahí entraban Los camellos Pero después De las seis de la tarde Cuando las puertas Se cerraban Solamente dejaban abiertas Unas puertecitas Pequeñitas Eran bajitas Y tenían la figura Así Tenían una figura Como de una agujita Y entonces Por ahí no cabía un camello Ni que se arrodillara Por ahí no cabía No podía entrar Porque lo que ellos Querían impedir Era que después De las seis de la tarde Hubiera comercio Entonces por eso Cerraban las puertas Y solamente dejaban Las puertas Del ojo de aguja Abiertas Entonces La gente piensa Que la aguja Que habla la Biblia Es la aguja Con que las mamás cosen No, por favor Son las puertas De las murallas De Jerusalén Que tienen forma De aguja Entonces Por eso era que El Señor decía Que era Que era Que primero entraba Un camello Por esas puertas Que un rico Pero yo quiero aclarar Que quienes son Los ricos Que no van a entrar Los ricos Que tienen su corazón En las riquezas La gente dura Como dicen en mi ciudad Que hay que darle Aquí en el codo Para que puedan Abrir la mano ¿Verdad? Entonces Dios quiere Que aún los que me están mirando Que yo sé que estoy viendo A muchas personas Que son ricos Ustedes que nos están viendo Ustedes son ricos Y nosotros vamos a ayudar En esta semana A un grupo de personas 15, 20 personas Es verdad Que lo que hace La mano derecha No lo sepa La mano izquierda Pero necesitamos Motivar a las personas Para que hagamos algo Aún por sus familiares Que están en En sus países Hay que hacer algo Por ellos Gloria a Dios Muy bien Entonces Cuarta pregunta Los discípulos Preguntaron A nuestro Rey Jesucristo ¿Quién entonces Podrá ser salvo? Versículo Mateo 19 25 y 26 Sus discípulos Oyendo esto Se asombraron En gran manera Diciendo ¿Quién podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo Para los hombres Esto es imposible Más para Dios Todo es posible Para los hombres Mire Para nosotros Es difícil Permanecer En el reino De los cielos Yo quiero que ustedes Sepan eso Para nosotros Es difícil Permanecer En el reino De los cielos Ayer hablábamos Con la hermana Yamalia O no El domingo Y la hermana Yamalia decía Pastora Nosotros desde que Nos levantamos Estamos respirando La presencia De Dios Nos levantamos A las cuatro y media Y estamos orando Y todo el día Estamos en alabanza Y estamos predicando La palabra Y nos acostamos Todo el día No es fácil Permanecer En el reino De los cielos Y yo quiero Mis hermanos Y mis amigos Y mis amigas Que usted se motive A permanecer En el reino De los cielos Y atraer A su familia Hoy yo regañé A un sobrino Mío Le dije No te he visto En la clase Del reino De los cielos Necesito verte Por ahí Vamos a ver Si va a estar Aquí por aquí Hay una pregunta Gloria a Dios Vamos a ver Esta pregunta Ok Piensa usted Que la riqueza De este mundo Está mal dividida Ya que existen Personas con abundantes Riquezas Y otras no ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Gloria a Dios Entonces Bueno miren Hay algo Y es El reino del mundo El reino de Satanás Y el reino de los cielos ¿Verdad? Son dos cosas diferentes En el reino de Satanás En las tinieblas La gente obtiene Las riquezas Por medios ilegales ¿Sí o no? Narcotráfico Trata de mujeres Secuestros Robos Atracos La corrupción política La gente falsifica Los diplomas Y en los contratos De la construcción Que yo trabajo En construcción El contrato cuesta Un millón de dólares Y lo pasan Por cinco millones Y eso es una Corrupción tremenda Entonces La riqueza del mundo Ya ustedes saben Que ahí el enemigo Está haciendo una parte Muy fuerte Pero la riqueza En el reino de los cielos La Biblia dice ¿Cómo dice el Salmo 1? A ver si ustedes Me recuerdan Dice Dice que El que medita De día Y de noche En la palabra de Dios Será como un árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará La Biblia dice En Deuteronomio Creo que el capítulo 11 Dice Que Dios Es el que nos da A nosotros Oigan La facultad De hacer las riquezas Pero hay muchos Cristianos Flojos Hay Perdónenme No lo estoy ofendiendo Hay muchos cristianos Perezosos Que no leen La Biblia Que no la quieren vivir Que pasan durmiendo Todo el día Y no quieren trabajar Y la Biblia dice El que no trabaje Que no coma Y hay muchas promesas En la Biblia Donde el Señor Dice Que nosotros Seremos Somos cabeza Y no cola Estamos adelante Y no detrás Estamos encima Y no debajo Y el Señor En otra parte Dice Que la riqueza De los impíos Vendrá a ser De nosotros ¿Cuántos de ustedes Saben eso? Entonces Toda la gente Que está en el reino De los cielos Que sea gente Diligente Vamos a riqueza Vamos a prosperidad Pero el que es negligente El que es perezoso Que todo se le olvida Que está confundido Que no sabe qué hacer Nunca va a progresar Aunque esté dentro Del reino De los cielos Gloria a Dios No sé si la respuesta Está bien Todo depende En dónde esté la persona Si está en el reino Del mundo Allá tiene que hacer Trampa para ser rico Pero si está en el reino De los cielos Aquí tiene que Cumplir la palabra Y Dios mismo Es el que nos enriquece Y es el que nos bendice Y es el que nos da Carros nuevos Amén Y viviendas Y negocios Inversiones Porque Dios quiere Gloria a Dios Ya veo que ustedes Están dándole la gloria A Dios Aleluya Miren Dios quiere que sus hijos Que nosotros estemos bien ¿Saben para qué? Para que nosotros Podamos ayudar Al que necesita Dios quiere que sus hijos Y si ustedes se dan cuenta Abraham fue un hombre Riquísimo Dice que tenía 483 siervos Algo así Un poquito más Un poquito menos 483 sirvientes Imagínense que cuando Él se fue a la guerra Él se llevó Como su ejército Eran sus sirvientes Era un hombre rico El rey David Riquísimo Toda esta gente Que seguía a Dios Eran gente rica Entonces Hay una promesa Para nosotros Gloria a Dios Muy bien Entonces dicen Los discípulos ¿Quién podrá ser salvo? Jesucristo dijo Para los hombres Es imposible Pero para Dios Es posible Como yo les decía No es fácil Mantenerse en el reino De los cielos No es fácil Pero todos los días Hay que estar orando Hay que estar leyendo La palabra Y estar en un disipulado Estar en un disipulado Gloria a Dios Pregunta número 5 ¿Qué recibirán los discípulos De nuestro rey Jesucristo? Que hayan dejado todo Por causa del reino De los cielos Vamos a leer allí Mateo 19, 27 Dice Entonces respondiendo Pedro le dijo He aquí nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué? Tendremos Jesús le dijo De cierto te digo Que en la regeneración Cuando el hijo del hombre Se siente en el trono De su gloria Ustedes que me han seguido También se sentarán Sobre 12 tronos Para juzgar A las 12 tribus De Israel Y cualquiera Que haya dejado Casas O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por mi nombre Recibirán 100 veces más Y heredarán La vida eterna Qué lindo ¿Verdad? Miren ustedes Que Pedro Era un hombre Interesadísimo Porque él había dejado El negocio De la pesca Él había dejado Todo Y él le dijo Señor Nosotros dejamos Todo por ti ¿Qué nos vas a dar? ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes van a gobernar Sobre las 12 tribus De Israel Pero Judas No ¿Verdad? Judas No En reemplazo De Judas Está el apóstol Pablo Porque Judas Se ahorcó Ahora Hay algo bien lindo En ese versículo Y es ¿Qué vamos a tener Nosotros Los que estamos En este momento Año 2020? ¿Qué vamos a tener Nosotros Los que estamos Siguiendo a Jesucristo? Los que hemos dejado Ustedes Y yo No lo hemos dejado Todo Ustedes todavía Tienen sus casas Pero hemos dejado Ciertas cosas Hemos dejado Viejas amistades Hemos dejado Vicios Hemos dejado Malas costumbres Hemos dejado Muchas cosas Y hemos seguido Al Señor Dice la palabra En ese versículo 29 Y cualquiera Que haya dejado Casas O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Quiere decir Que lo que usted Haya dado Para el Señor Para el reino De Dios Él se lo va A multiplicar Por cien ¿Verdad? Y muchos de nosotros Hemos dejado Malas amistades Yo sé De personas Que se han retirado Del reino De los cielos Para seguir Un mal camino Yo sé De gente Pero esas personas Hay que volverlas A traer ¿Verdad? Dice la palabra Que aquel Que haga volver A un pecador Del mal camino Dice que recibirá Muchas recompensas De parte de Dios Nosotros Hemos dejado Muchas cosas Y Él nos va a dar Cien veces más Cien veces más Entonces Qué lindo Lo que vamos a hacer Cada uno de nosotros Va a llamar A un amigo Y le va a decir Mira Regálame Treinta dólares Que vamos a ayudar A un grupo de personas Y si usted tiene A un vecino Los que estamos aquí Si usted tiene A un vecino Que no tiene para la comida Llévene esa comida A ese vecino Si usted tiene Un familiar en su país O un amigo en su país Que no tiene para comer Mándele ese dinero ¿Verdad? Y vamos a mirar Las personas Que nos van a escribir A través del Facebook Live Gloria a Dios Aleluya Entonces Pregunta número 7 ¿Cuál es la época De la regeneración De la que habló Nuestro Rey Jesucristo? ¿Cuál es esa época? Porque Él dijo En la regeneración Entonces Vamos a leer El versículo 28 Jesús les dijo De cierto les digo Que en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre Se siente En el trono De su gloria Ustedes Que me han seguido También se sentarán Sobre 12 tronos Para juzgar A las tribus de Israel La regeneración Van a ser Los mil años De gobierno De Jesucristo Que se llama La dispensación Milenial ¿Verdad? Van a ser mil años Donde Él va a gobernar Y va a gobernar Con justicia Yo me imagino Y dice el libro Apocalipsis Que muchos de nosotros Vamos a gobernar Con Él Muchos de ustedes Van a ser presidentes De países Muchos de ustedes Van a ser gobernadores De países Alcaldes Diputados Representantes Pero nuestro rey Va a ser el rey mayor Y a Él Le vamos a rendir cuentas Y dice que va a ser Un gobierno de paz Un gobierno de justicia Un gobierno de amor Va a ser algo lindo Porque el diablo Va a estar atado En esos mil años ¿Y dónde van a estar Los discípulos? Dice que ellos Van a estar gobernando Sobre las 12 tribus De Israel Qué lindo ¿No les parece hermoso eso? Que tantas promesas Que nuestro rey nos ha dado Muy bien Ahora vamos a seguir Dice Explique la similitud De la parábola De los obreros De la viña Con el reino De los cielos En esta parábola El Señor dice El reino de los cielos Es semejante Y Él empieza a explicar De unos obreros Que fueron a trabajar A una viña Entonces vamos a entender Cómo esa parábola Está relacionada Con el reino De los cielos Listo Mateo 20 Del 1 al 16 Vamos a leerla En voz alta a todos Porque el reino De los cielos Es semejante A un hombre Padre De familia ¿Quién es este hombre? Yo lo voy a explicar enseguida Porque es larguita ¿Quién es este hombre Padre de familia? Es nuestro rey Jesucristo Esta es la comparación Con la parábola Que salió por la mañana A contratar obreros Para su viña ¿Cuál es la viña de Él? Es el reino De los cielos Cuando Él dice Que salió por la mañana ¿A qué se refiere? Significa La primera La primera era Escuchen Los primeros años De la vida cristiana ¿Quiénes fueron Estos obreros? Fueron los discípulos De Él Los 12 discípulos Vamos a entenderla Dice Salió por la mañana A contratar obreros Para su viña ¿Quiénes fueron Esos obreros? Fueron los primeros cristianos Los discípulos Y habiendo convenido Con los obreros En un denario al día Los envió a su viña Deténganse allí Quiere decir Que el hombre Hizo un trato Con estos trabajadores Y les dijo Miren Ustedes van a venir A trabajar a mi viña Y yo les voy a pagar Un denario Por todo el día Un denario ¿Cómo comparamos eso Con el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Pedro A Jesús? Señor ¿Qué nos vas a dar a nosotros? Que hemos dejado todo ¿Qué le dijo Jesucristo? Ustedes Van a dirigir Van a reinar Son las 12 tribus De Israel Ese fue lo que Él les dijo Fue el trato Muy bien Dice Versículo 3 Saliendo cerca De la hora Tercera del día Vio a otros Que estaban en la plaza Desocupados Deténganse allí La plaza Significa El mundo El mundo Y los que están Desocupados Son gente Cristiana Que no están Haciendo nada En el reino De los cielos Solamente van los domingos Pero ellos No están sirviendo En nada Y dice Que era cerca De la hora Tercera del día ¿Qué significa esto? Significa Escuchen que esto Es bien importante Desde que Cristo murió Hasta que Él venga Nuevamente Hay un periodo De años No sabemos Cuántos años Póngale que sean Dos mil años Correcto Entonces La primera hora Son los primeros Discípulos Y después dice Que la hora Tercera En el reloj De Israel La primera hora Son las seis De la mañana Y la tercera Hora Son las nueve De la mañana Muy bien Ahora En el reino De los cielos Está hablando De otro Periodo De años Póngale Vamos a calcular Unos trescientos Años más tarde Correcto Quiere decir Que desde que Cristo se fue Hasta que Él venga Póngase que han pasado Dos mil años Y usted va a dividir Esos dos mil años En unos periodos De tiempo Entonces vamos a decir Los primeros discípulos Y luego la tercera Ahora Puede ser el año Quinientos En ese tiempo El Señor También está Trayendo Gente Para que trabaje En su reino Que no estén Desocupados En el mundo Correcto Muy bien Dice Versículo cuatro Y les dijo Y también Ustedes a mi viña Y yo les daré Lo que sea justo Y ellos fueron Deténgase un poquitico Allí A los primeros Les dijo Que le iba a pagar Un denario Si o no Y a los de la hora Tercera Él no les dijo Cuánto les iba a pagar Él les dijo Yo les voy a dar Lo que sea justo A Pedro Y a los discípulos Les dijo Que los iba a poner A gobernar Sobre las doce tribus Y a nosotros Que nos dijo Que si dejamos Casa Hermano Dice que nos va a dar Cien veces más Y la vida eterna Ese fue el acuerdo Gloria a Dios Versículo cinco Gracias por ayudarme Y salió otra vez Cerca De las horas sexta Y novena E hizo lo mismo Quiere decir Que la hora sexta Vendrían siendo Las doce del día Que sería la mitad Del tiempo Entre cuando Jesucristo se fue Y cuando Él viene Estamos hablando Póngale los años mil Año novecientos Después de Cristo Años mil Dice que Él nuevamente Siempre Jesucristo Por cada año Cada año Cada día Cada mes Él está llamando Gente para su reino Él está invitando A la gente Que vengan a las iglesias A prepararse A servir Y dice después Y en la hora novena La hora novena Serían las tres De la tarde Las tres De la tarde Pueden ser los años Póngale mil Quinientos Vamos ahí Vamos a ir sumando Mil quinientos Muy bien Entonces Ayúdenme Versículo seis Y saliendo cerca De la hora undécima Halló a otros Que estaban desocupados Deténgase allí La hora undécima Novena Décima Undécima Son las cinco De la tarde Quiere decir Que ya se está acabando El día ¿Verdad? Ayúdenme La hora undécima Cinco La tarde Porque ellos van a trabajar Hasta las seis De la tarde Correcto Entonces la hora undécima En el reino De los cielos Sería más o menos Los años Póngale Dijimos mil quinientos Póngale Mil novecientos Años mil novecientos ¿Verdad? Vamos a seguir Dice saliendo cerca De la hora undécima Halló a otros Que estaban desocupados Estos que estaban desocupados ¿Quiénes eran? Son personas cristianas Que no están haciendo nada En el reino de los cielos Y él los está invitando A que vengan Y les dijo ¿Por qué están aquí Todo el día desocupados? Le dijeron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también Ustedes a la viña Vayan al reino de los cielos Y recibirán Lo que sea justo ¿A qué hora empezaron A trabajar ellos? A las cinco de la tarde Él no les dijo Cuánto les iba a pagar Él les dijo Yo les voy a dar Lo que sea justo Cuando llegó la noche El señor de la viña El señor de la viña Digo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros Hasta los primeros Entonces nuestro padre celestial Habla con Jesucristo Y le dice Bueno ya es hora Que le demos a la gente La recompensa Pero no vas a empezar Con lo que tú llamaste En la primera hora Los discípulos No Vas a empezar Con los últimos Con los últimos Los cristianos Que entraron en el año Dos mil Dos mil veinte Porque la venida de Cristo Ya está cerca Nosotros no sabemos Si ya estamos En la hora undécima Mira que parábola tan linda Dice Y al venir Los que habían ido Cerca de la hora undécima Recibieron cada uno Un denario Lo que le ofrecieron Al que empezó A las seis de la mañana Al venir también Los primeros Pensaron que habían De recibir más Pero también ellos Recibieron cada uno Un denario Quiere decir Que cuando nuestro rey Empieza a dar recompensas Él va a empezar Por los últimos Por nosotros Y él nos va a dar recompensas Y luego él va llamando A la gente En los diferentes años Año dos mil Año mil novecientos Mil ochocientos Mil setecientos Mil seiscientos Mil quinientos Hasta que llegue A donde empezó La donde empezó La donde comenzó Todo verdad Gloria a Dios Versículo once Al recibir Al recibir el jornal Murmuraban Contra el padre De familia Estaban murmurando Diciendo Estos postreros Han trabajado Una sola hora Y los has hecho Iguales a nosotros Que hemos soportado La carga Y el calor del día Él respondiendo Dijo a uno de ellos Amigo No te hago agravio No conviniste Conmigo en un denario Toma lo que es tuyo Y vete Pero quiero dar A este postrero Como a ti No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío O tienes tu envidia Porque soy bueno Así Los primeros Serán postreros Y los postreros Primeros Porque muchos Son llamados Y pocos Escogidos Gloria a Dios Entonces miren Que el Señor Está mostrando En esta parábola Que en el reino De los cielos La recompensa No es Como en las Empresas del mundo En las empresas Del mundo Hay una recompensa Comercial Ahí te pagan Por horas Por lo que tú hagas En el reino De los cielos El Señor Va a recompensar Como Él quiere Si de pronto Hubo una persona En el año 1300 O en el año 1500 O en el año 500 Que hizo más que tú Que hizo más que mi persona Y el Señor Quiere bendecirte más a ti Dice que nadie Puede decirle a Él Por qué lo vas a bendecir Más a Él Porque Él Él dice que los primeros Dice y los primeros Serán postreros Y los postreros Primeros Y yo pienso Que en este tiempo Cuando estamos cerca De la venida de Cristo Esto es lo que yo pienso Hay más fuego En nuestro corazón Por el reino De los cielos Yo pienso Que hay más entrega Y la Biblia dice Que antes de la venida De Cristo Va a haber un avivamiento Mundial Donde todo el mundo Va a buscar del Señor Desde el pequeño Hasta el más grande Dice que el Espíritu Se va a derramar El Espíritu Santo Se va a derramar De una manera poderosa Y los niños Dice los jóvenes Soñarán sueños Y los viejos Verán visiones Y dice que habrán Grandes manifestaciones Nosotros Queremos que eso se dé Y por eso estamos En estas clases Del reino de los cielos Porque queremos Que todo lo que Nuestro rey ha dicho Nosotros lo podamos entender Lo que nosotros Estamos haciendo Con estas clases Del reino de los cielos Estamos leyendo El testamento Es como cuando Se murió Se murió Un papá rico Si porque algunos papás Se mueren Y no dejan nada ¿Verdad? Pero se murió Un papá rico Y pasaron 20 años Y los hijos No abrieron el testamento Y no saben Que les dejó No saben nada Eso es lo que ha pasado Con este tema Del reino de los cielos Este es un testamento Que nuestro rey nos dejó Y nosotros No sabemos Que es lo que nos corresponde Nosotros no sabemos Que es lo que vamos a hacer Pero usted y yo Estamos estudiando Este testamento Estamos estudiando Estos temas Del reino de los cielos Porque nosotros sabemos Que es lo que nos corresponde Y el Señor Nos ha dado poder Y autoridad El Señor Nos ha dado el fruto El Espíritu Santo El Señor Nos ha dado la promesa El Espíritu Santo El Señor Nos ha dado los dones Del Espíritu Santo Para que usted y yo Ayudemos a la gente Para que usted y yo No tengamos Ningún tipo de problema En el testamento Dice En el testamento Dice que todo lo que usted Hace aquí en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que usted Desata en la tierra Será desatado El testamento Dice que si dos Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa Nuestro Padre Que está en los cielos Él va a responder Nosotros estamos sentados Leyendo el testamento De nuestro Rey Amén ¿Cuánto se alegra? Amén Yo me alegro Y yo me gozo De una manera grande Me gozo De una manera poderosa Lo que Dios Está haciendo en nosotros Gloria a Dios Aleluya Entonces ya tenemos La similitud Entre la parábola Amén De los obreros De la viña Con el reino De los cielos Gloria a Dios Aleluya Bueno Tengo otras preguntas Pero ya son las nueve Menos diez Queremos también hablar Con los hermanos Que llegaron ¿A cuánto les gustó Este tema? Amén Amén Vamos a seguir Estudiando el reino De los cielos Porque nosotros Estamos leyendo El testamento Que nos dejaron Apropiese de la palabra Apropiese de la palabra Si usted se siente Enfermo La Biblia dice Que el Señor Te sana La sangre de Cristo Jesús Tiene poder Si usted Necesita algo Lo que usted necesite Acuérdese Que nuestro Dios Es el dueño Del oro Y de la plata Y él nos cambia El pastor Cho de Corea Él decía Que a él le gustaba Cuando a la iglesia De él Llegaban personas pobres Personas necesitadas Personas con problemas Porque él mismo Se sentaba con ellos A disipularlos Y en tres meses La vida de esas personas Había cambiado Y así queremos Que nuestras vidas Cambien Y que nosotros Vivamos En la plenitud De la gloria De los hijos de Dios Dios quiere Que nosotros Nos manifestemos A esta humanidad Que está perdida Y que usted Y yo Le llevemos Solución A la gente ¿Cuántos de ustedes Aquella persona Que les habló De Cristo Ustedes dicen Señor gracias Porque esa persona Me vino a hablar De Cristo Y yo estaba mal En el mundo Y yo soy otra nueva Persona ¿Cuántos de ustedes Dicen eso? Amén Hubo alguien Hubo alguien Que te habló Y te sacó De la tristeza Te sacó De la soledad Te sacó De la depresión Te sacó De la pobreza Y ahora Tú estás Ayudando A otras personas Gloria a Dios Bueno vamos a ponernos De pie Vamos a orar Quiero enviarles Un abrazo Fuerte A todas las amigas A todos los amigos A los hermanos De la iglesia A Cristo reina A toda la familia Que está allí Quiero decirles Anímense Mañana Mañana viernes Vayan Y háblenle a alguien Llamen por teléfono A alguien Y háblenle Del reino De los cielos Una de las muchachas Que está Escuchando estos temas Me mandó un mensaje Ayer Y me dice Me dice Mira Conseguí a otra muchacha Que ella no va A ninguna iglesia Y yo Te voy a mandar El número Para que tú También la invites Para que ella entre Al reino De los cielos Esa muchacha Que yo le estoy contando Ella ha traído A dos personas En medio de un mes Al reino De los cielos Porque ella entendió Este mensaje Nosotros debemos estar Dentro del reino De los cielos No podemos estar Resentidos con la gente No podemos estar enojados Tenemos que tener Nuestro corazón abierto Para ayudar Y para que más personas Entren Porque nosotros Casi yo puedo decir Mi hermano Winston Que estamos en la hora Undécima Yo puedo creer Que estamos en la hora Undécima Donde ya el trabajo En la viña Ya se está acabando Y nuestro rey Va a aparecer Y que venga Un día martes A esta hora Que venga un día jueves A esta hora Que venga un domingo En hora de iglesia Y nos encuentran Nosotros aquí Nos vamos con él En el nombre poderoso De Cristo Jesús Aleluya Quiero decirles A los hermanos Que nos están viendo Que hay un proyecto Muy malo En el mundo entero Que se llama Blue Bean Yo no sé Cómo sería en español El nombre Yo sé que Blue Bean Es como Bueno Son proyecciones Que los La gente mala Y perversa Quieren hacer En el cielo Donde ellos van a proyectar Que Jesucristo Viene Y que se lleva A la gente ¿Verdad? Yo le pregunté Al Espíritu Santo Espíritu Santo Y entonces ¿Qué vamos a hacer Con este proyecto? Y él me dijo No te preocupes Porque cuando Jesucristo Venga La gente No va a tener tiempo De analizar Que Cristo vino Porque él Se va a llevar A sus escogidos En un abrir Y cerrar de ojos ¿Me están entendiendo? Quiere decir Que si los farsantes Y toda esa gente Perversa Que quiere engañar A los cristianos Presentan en el cielo Que Jesucristo Está allá Y que la gente Está subiendo Y usted y yo Lo estamos mirando ¿Qué va a decir usted? En el nombre De Cristo Jesús Reprendemos toda obra satánica Porque si el Señor llega Nosotros ya estuviéramos con él En un abrir y cerrar de ojos Porque no va a haber tiempo De pensar ¿Cuántos entienden Lo que yo Bueno, si me expliqué bien Lo que quiero decir Es que La gente Está haciendo cosas Muy feas Con este Con este falso Nuevo orden mundial ¿Por qué es falso? Porque el orden mundial El orden mundial Lo trae solamente Jesucristo Ese Ese falso Nuevo orden mundial Eso no es de Dios Y ese blue bean Eso no es de Dios Y hay cristianos Hay cristianos Que estaban diciendo Que oían unos Unos sonidos En el cielo Que vieron No sé qué cosa Nada de eso Eso es para engañar A los cristianos Que no están firmes Como también nosotros Supimos Mucha gente Con el pelito ¿Cuántos de ustedes Supieron lo del pelito En la Biblia? Y muchos cristianos Se han tomado Perdónenme Se han tomado Ese pelito Eso no se puede Nosotros tenemos Que estar firmes En la palabra Y fundamentados No podemos Dejarnos llevar Por falsas doctrinas Por vientos falsos No señor En el nombre De Cristo Jesús Gloria a Dios Vamos a orar Padre en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Te damos muchas gracias Dios mío Por esta hora Que tú nos has regalado Por esta palabra Tan linda Dios mío Que tú nos distes Padre yo oro Por las parejas De casados Hombres, mujeres Señor Que tú los bendigas Señor Que los problemas Que hayan Se puedan solucionar Dios mío Ayúdalos Señor Evitamos Señor Padre que se eviten Esos divorcios En el nombre De Cristo Jesús Que el hombre Sea humilde Señor Para entrar En un discipulado Que la mujer Sea humilde También para entrar En un discipulado En una consejería Padre estamos Orando en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Para que tú nos Ayudes Señor En esta hora Dios mío Y que nosotros Queremos la vida eterna Nosotros queremos Ser perfectos Porque tú quieres Que seamos perfectos Ayúdanos en esta semana Señor A ser esa ayuda A este grupo De personas Padre te damos Muchas gracias Dios mío Porque para el hombre Es muy difícil Entrar en el reino De los cielos Pero para ti Todo es fácil Y tú nos estás Ayudando A los que hemos entrado En el reino De los cielos A permanecer Yo te pido Dios mío Por mis familiares Por mis amigos Mis amigas Que aún no han visto No aún no han visto El reino de los cielos Que aún no han entrado Para que tú les des Ese privilegio De que ellos puedan ver El reino de los cielos Y entrar En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Te doy muchas gracias Amado Dios Porque tú nos has dicho Señor Cuál va a ser Nuestra recompensa Tú dices Señor Que lo que dejemos Por ti Tú nos lo vas a devolver Cien veces En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Te damos gracias Señor Porque Señor En tu época De la regeneración Allí nosotros Queremos estar contigo Queremos Dios mío Que tú nos ayudes Padre Santo A ser dignos Dios mío De estar en el reino Eterno de Dios Te damos muchas gracias Por esa parábola Donde nos enseñas Las diferentes etapas Señor Los años Que han pasado Desde el año cero Después de Cristo Hasta el año 2020 Tú has estado Llamando Hombres y mujeres Que están desocupados Que no están haciendo Nada en la iglesia Para que ellos Vengan a servir Señor Y yo pienso Que ya estamos En la hora undécima Yo pienso Señor Que tu venida Está cerca Y yo te pido Que nos despiertes A todos Señor A hacer la obra De Dios A evangelizar A invitar A las personas A disipular En el nombre De Cristo Jesús Oro por los que están Enfermos Para que reciban Sanidad en esta hora Por aquella dama Que en este momento Señor Está preocupada Está asustada Yo te digo Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Que Él te va a sorprender Tú te vas a sonreír Como Dios te ha ayudado Tú vas a dar Ese testimonio En el nombre De Cristo Jesús Te doy muchas gracias Queremos estar En el reino De los cielos Siempre Padre yo te pido Por aquellos Que nunca le han abierto Su corazón a Cristo Que no han nacido De nuevo La Biblia dice Que para entrar Al reino de los cielos Yo debo Nacer de nuevo Del agua Y del espíritu En esta hora Yo te pido Amado Dios Que tú bendigas A estas personas Que nunca le han abierto Su corazón a Cristo Y que lo podamos Hacer en este momento Si usted Mi hermano Que está viéndonos Usted quiere abrirle Su corazón a Cristo Vamos a hacer Esta oración Bien linda Bien pequeña Pero una oración Importante Diga conmigo Señor Jesucristo Yo te necesito Reconozco Que tú moriste Por mis pecados Te pido Que me perdones Que tu sangre Me limpie Y me purifique Dios mío Te abro la puerta De mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Señor Gracias porque tú Me das salvación Y vida eterna Gracias porque tú Anotas mi nombre En el libro De la vida Yo reconozco Amado Cristo Que tú moriste Y resucitaste Que estás sentado A la diestra De Dios Padre Y que vienes Por nosotros Gracias porque tú Me ayudas A estar dentro Del reino De los cielos Y a permanecer Y quiero que me ayudes A cambiar Cada día Señor A ser como tú En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Aleluya Démosle ese aplauso A Dios Aleluya Les mando un abrazo A todos Déjenme sus comentarios Dejen un amén Un gloria a Dios Una manito Que Dios los guarde Y nos vemos Si Dios quiere El domingo Bendiciones para todos Gracias por ver el video